Hola, ¿cómo está, Presidente? Hola, profe. Qué bueno. Quería felicitarme. Hola, ahí dimos el paso que nos faltaba. Así es, seguimos avanzando. Estamos todos muy contentos, muy orgullosos y muchas felicitaciones. Esos 30 puntos históricos, eso nunca lo hemos logrado y eso, gracias a usted, profe, le agradecemos de todo corazón. Gracias, Presidente. Y también ser cabeza de serie en un mundial es algo que tiene un valor enorme. Es muy difícil lograrlo. Así es, así es. De manera que, por favor, a todos los muchachos allá de la selección, que todos los colombianos estamos de pláceme, estamos muy, muy contentos. Eso para el país es una inyección de optimismo, de alegría, y por eso los mando a felicitar a todos y especialmente a usted, profe, y aquí lo esperábamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Presidente. Ahora le doy los saludos a todos los jugadores y a disfrutar, porque es una alegría enorme. Muchas gracias por el llamado. Bueno, un abrazo grande, profe. Gracias. Gracias, gracias. Adiós.